Acá estamos Ay otra vez con la cámara Pero que tiene de malo Vos siempre tenés un problema conmigo Porque a mi no me dejaste en paz No puedo hacer nada bien yo Si no es mi rimero Si es un buen ejemplo de vos Mirate, mirate Mis zapatillas son mejores Mirá, mirá eso esa Que? Esa va corriendo alrededor, no lo ves? Mirá, mirá, fílmalo, fílmalo No te acerques No te acerques Ya me voy a secar Quiero ver, no, no, dejan ir Por, huleca